Hola amigos les traigo con un nuevo vídeo de Doki Doki General Gear esta vez estoy jugando en una nueva versión y tuve que pasarme todas las cosas que sucedió dentro del juego ya que esta es una nueva versión ya con nuevas cosas, nuevo textbox y nuevo, bueno el textbox es el mismo pero aquí tiene las expresiones de cada personaje así como ahorita va a cambiar ahí está y pues bueno antes de empezar con el gameplay quiero decirles que esta nueva versión de Doki Doki de General Gear estará en la descripción de este vídeo lo cual nos llevará a la página oficial del que fue creado por el JUSH esa página se llama Doki Doki Spanish Club por si ustedes no lo conocen pueden ir a visitar esa página que estará en la descripción del vídeo al igual de este mod con su nueva versión de la 0.5.5 y pues ya, suficiente como comercial, propaganda no sé bueno, cuatro calles recto y ¿cuál es tu caso? esa, apunto a mi casa, mi puerta de madera extrañaba verla la neta, bueno este, creo que salen, no sé, creo que se me olvidó bueno, es que tiene, los vecindarios luego pueden ser las mismas casas pero pues bueno, ya ni sé qué es lo que estoy haciendo, creo que el calor me está afectando ya ni sé lo que estoy diciendo porque hace muchísimo calor que ni puedo tener el ventilador prendido porque no se me va a escuchar bien mi voz se va a escuchar como que estoy soplándole al micrófono, bueno al micrófono de la laptop Mónica gira hacia la puerta de Sayori, le ve por un momento y entonces habla Alex, ¿te importa si vamos a la casa de Sayori? no sé por qué pero no puedo evitar sentirme raro nunca la he visto así aunque tal vez quiera ver algo bueno, Akiko, ¿tienes una idea? deberíamos ir a la casa de Sayori, deberíamos ir dentro, ok tengo dos opciones que sería deberíamos ir a la casa de Sayori y la otra que sería la de deberíamos ir dentro, o sea la casa de en sí el protagonista yo creo que vamos a la casa de Sayori a ver qué cosas trae la Sayori aquí no encontraremos nada suspiro está bien, Mónica, vamos sí, vamos ya que no hay nadie en su casa, solo abrimos la puerta frontal no sé por qué está abierta con permiso ¿qué pasa, Mónica? quiero intentar algo Mónica, Kiko dijo ya sé Alex pero creo que hay una manera de traer solo a Sayori quiero intentar suspiro bueno, no me digas que va a traer de nuevo a Sayori pero, ¿y si fallas? ¿y si traes a todos de vuelta? no hay manera de traerlas a una por una Akiko te lo dijo así que, no no hay motivo para gritar así Mónica, detente disculpen si hablo como la voz baja es que me encuentro grabando como las 11.48 de la noche y es que estoy aprovechando este momento cuando no hay ruido porque durante el pinche día hay mucho ruido y no se escucha bien mi voz así que estoy aprovechando el gran momento Mónica, detente ya te dije tenemos que ir a la casa de Alex y hablar sobre un plan no, no, Akiko si revivimos a una una a una esto será más fácil Mónica, no estás pensando como usualmente lo haces por favor, vámonos solo déjame intentar, ¿sí? Kiko, deja que lo intente no perdemos nada suspiro, está bien gracias gracias a Kiko ¿ok? pero ahora se da no está primero se ha intentado ¿qué pedo? no, pues no pudo te dije no hay manera vamos Mónica salgamos de aquí vamos soy yo oh, Alex ¿qué? Mónica está llorando de nuevo me giro hacia Mónica oye, creo que esto tiene música Mónica porque es que siempre le bajo a la música del juego para que se me escuche bien la voz Mónica, ¿qué pasa? ¿por qué lloras? no importa Mónica, llévame a tu casa ¿qué? cuando Mónica cruzaba la puerta agarré su muñeca tan firme como puedo deja de caminar sin voltear a verme Mónica Mónica, si no puedes perdonarte a ti misma ¿cómo esperas que los demás te perdonen? Alex, ¿por qué todo tuvo...? ¿por qué todo tuvo...? ¿por qué...? ¿qué estoy diciendo del calor? el calor me está afectando es que hace mucho calor Alex, ¿por qué todo tuvo...? sonó como una rima no sé ¿por qué todo tuvo que ser así? ¿tuvo que ser así? parece un tubo de FBC ¿de qué hablas? ni siquiera puedo traer una por una ¿acaso el creador de este mundo me odia tanto? Mónica, ya habíamos hablado de eso ya te dije estaré contigo desde ahora en adelante yo daré ese día especial disculpen por eso es que sentí como que bueno, el gato estaba jugando por ahí y veo que tiene una cucaracha entre sus entre sus garras ay bueno, mi bebé ni habla de eso porque luego se las comen pero no sé por qué se las comen además es que solo las maten eh coijonen con ella no sé lo tendré todo solo quédate conmigo Alex, pero no aceptaré ningún pero ¿quieres hacer las cosas bien? ahora en serio ¿en verdad quieres traerlo todo de vuelta? ¿de verdad quieres ser feliz? ¿quieres rehacerlo todo? ¿cómo le harán para que no aparezcan las comillas? porque quisiera ser cuando tengo una nueva computadora estoy planeando en volver a crear historias de Doki Doki aunque no sean tan buenas pero al menos mi esfuerzo pero quisiera saber cómo le habrán hecho para quitarle las comillas que aparecen por acá es que luego con el textbox original sí le aparece sí, Alex entonces ¿por qué piensas así? queremos que tengas una historia feliz un final feliz una vida feliz pero si estarás así no podemos hacer nada no nos estás ayudando a ayudarte está bien está bien qué difíciles son estas cosas te escuché Akiko sigue siendo un inútil Akiko ¿qué? jaja entonces ¿nos vamos? sí vamos abro gentilmente la puerta Mónica abraza mi brazo mientras lo hago y por fin estamos en casa y aquí estamos hogar dulce hogar de extraño sillón oh así que esta es la casa de Alex sí esta es mi casa Mónica está viendo la sala de estar no puedo creer que él no puedo creer lo adorable que es ¿te gusta? claro tu casa se ve muy cómoda Alex ah gracias gracias jaja entonces ¿cuál es el plan? hey hey calmada Mónica Akiko ¿quieres que te recuerde lo que dijiste? no Alex ya lo sé estoy creo que como que muy muy atontado ahorita no sé porque bueno lo de esta versión nueva del Doki Doki Gena es que sí me mantuvo como sí me hizo muy feliz porque que el mod era muy genial la verdad es muy genial y yo pensé que se iba a abandonar el mod así como los otros mods de Doki Doki la de Hurtime creo que así se llamaba y algunos otros que son como demos y luego se descontinuaron ¿quién sabe? que yo luego no estoy muy informado sobre esos tipos de cosas no soy tan experto como novelas visuales pero pues hago mi mayor esfuerzo así que para ya tu comportamiento agresivo chicos ¿pueden dejar de pelear? esto es algo importante para mí no es mi culpa Mónica es él es el culpable el culpable ¿a qué te refieres? no es nada es algo no sé de qué estás hablando Kiko Alex ha sido muy agresivo conmigo es cierto Alex ¿qué le puedo mostrar lo que pasó antes de que le trajéramos de vuelta? es cuestión de poner un comando en la consola hazlo no tengo nada que ocultar vale ¿qué te va a poner? yo ni lo entiendo ¿seguro Vilex? sabes que no sabes que no estoy mintiendo ¿entonces? está bien sí es cierto ¿qué pasó con ustedes mientras yo no estaba? hablemos de eso después está bien Kiko ahora dinos tu plan Kiko muy bien consideré tu sugerencia Mónica ¿sobre darte un cuerpo? sí así es ¿podemos parar un momento? ¿por qué? Alex ¿tienes cafetera? sí está en la cocina al lado del refrigerador nunca pude pronunciar bien esa palabra de refrigerador de niño y ahora Jenny pudo pronunciarla bien ahorita ¿puedo hacer algo de café? claro adelante ¿quieres una taza de café también? sí por favor ok ya regreso mientras espero a Mónica camino hacia el sillón y me siento Alex ¿qué vas a hacer? ¿sobre qué? sobre Mónica seguiremos tu plan no estoy hablando de eso estaremos toda la tarde aquí si es necesario ya entiendo no lo sé quizá le daré mi cama dormiré en el sillón respeto tu espacio ¿y si te pide que duermas con ella? o no lo sé supongo que necesitaré tu ayuda Alex no estaré contigo todo el tiempo quizá me dé una casa cercana a la tuya pero no seré capaz de ayudarte en temas de toma de decisiones aquí a pesar de cómo me he comportado te considero un amigo esto no hubiese sido posible sin ti eres el verdadero responsable de esto te necesito para tomar decisiones yo soy el verdadero inútil no me importa ¿por qué tendré que ayudarte? has sido muy pro pro prepotente ten conmigo y yo solo te estoy ayudando es lo único que estoy haciendo lo sé a Kiko entonces ¿por qué eres así conmigo? te estoy ayudando y solo estoy recibiendo muchos inútil perdón por eso no me di cuenta de lo estúpido que he sido lo siento mucho por favor a Kiko oh Mónica regresaste si estoy de vuelta toma tu café Alex gracias Mónica 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 me da mi taza de café no soy un fan del café pero si es de Mónica ella no se sienta a mi lado mi corazón saldrá de mi pecho en cualquier momento ok entonces entonces a Kiko ¿cuál es el plan? bueno también consideré la sugerencia de Alex ¿transferirás tu mente a otro cuerpo? algo así al escuchar eso me río ¿qué te causa tanta gracia Alex? no importa sigue entonces diré que soy una estudiante de intercambio oh ¿te pondrías el uniforme de nuestra escuela? no estaré usando ropa casual por el momento un vestido largo rojo con negro que simple que siempre quise ignoren eso me estoy poniendo bueno ya quiero verlo apuesto que te quedará muy bien aún a pesar aún a pesar de que no sé cuál es tu apariencia jeje gracias Mónica lanza una tierna risita oye Kiko ¿podemos empezar? sí es hora de empezar jaja entonces ¿qué harás después de que pongamos tu mente a otro cuerpo? ¿te transferirás a nuestra escuela? no sé cómo haré un horario escolar para mí creo que iré a la escuela mañana yo me puedo encargarte de eso ¿el sistema de la escuela funciona aún cuando no hay nadie controlándolo? bueno no estoy segura prefiero hacerlo ilegal mañana iremos a la escuela a hablar con el director es inútil el director es del tipo de no de soy una persona difícil no intentes hablarme ¿ok? el director es mi amigo Alex desde que me volví la presidenta del club de debate solía tener conversaciones muy alegres con él wow Monica me impresiona lo popular que eres no es nada algunas veces ser popular es aburrido ¿sabes? por lo tanto Kiko necesito que vengas conmigo a la escuela tenemos que hablar con el director diré que te transferirás que te transferirías el día anterior al festival pero tu vuelo fue retrasado desde la prefectura vecina es un poco distraído estaré en plan no recuerdo eso pero viniendo de mí aceptaré alegremente me gusta el plan ¿qué opinas Kiko? suena bien sí estarás en el corredor de nuestra escuela en nada eres una chica maravillosa Monica me sonro me sonrojaré si dices cosas como esas que casi ni me estoy poniendo atención a mí mismo ni al cuello ¿y vendrás conmigo? supongo que tengo que ¿no? bueno sí entonces iré contigo oigan pero ¿qué hay de mí? necesitaré de alguien para confirmar mi historia quizá podrías venir conmigo podría hacer eso por ti y también por Kiko sí es lo que hacen los amigos ¿no? ajá como sea voy a transferir mi mente Monica te dejaré escoger mi nombre ensalaré un fichero para mí de acuerdo Kiko se viene lo chido muy bien Moni tu turno sí te pondré un nombre muy bonito Kotonoha se enoja Kotonoha claro no te preocupes tómate tu tiempo creo que ya me salté de diálogo ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? oh es un estilo de poesía japonesa un estilo clásico de poesía japonesa tal como el como el haiku chouka sedouka y tanca siendo chouka traducido como poema largo tanca como poema corto y así y fue por eso que reprobé reprobé literatura además de que es un nombre muy bonito para chicas ¿te gusta Kotonoha? no sé si lo estoy diciendo bien pero nada le voy a decir Kotonoha no creo que eso sonará como un insulto es que no sé como quién sabe cómo le puedo decir pero es que si digo Kotonoha es que se diré como que se está enojando no sé pero bueno ya diré cómo le puedo llamar así la voy a verla de otra forma entonces ¿cómo te llamaremos desde ahora? sí estamos en frente de las chicas llámenme Kotonoha si somos solo nosotros tres pueden llamarme Kotonoha o Kotonoha ¿qué? Kotonoha o Kotonoha ¿qué? ¿qué pido conmigo en serio? ¿te llamaremos Kotonoha todos los días ¿está bien para ti? sí puedes hacerlo quizá también lo haré ¿puedo? claro adelante ¿y ahora qué haremos transferir mi mente al cuerpo tomate tu tiempo Kotonoha no sé no sé qué pido conmigo que no puedo decir bien el pinche nombre del personaje y algo Kotonoha lo que no que no voy a decir eso sonó raro casi muero ¿ya están mejor? sí ya estoy mejor pues bueno amigos ya aquí los dejo espero hayan disfrutado de este gameplay ya como hay nueva versión ya puedo ver otras escenas que no estaban incluidas en la anterior versión de la demo este ya ahí se explicó todo lo de la página web de Yushemsi que sería la de Doki Doki Spanish Club ya creo que se dice creo que que se está retomando el mod que lo van a seguir haciendo yo pensaba que ya lo iban a hacer pero nada pero al menos me alegra que el mod aún siga así que ya aquí me despido y nos vemos para el próximo video adiós chau chau